Y hablando de esa rebeldía tuya y de esa defender derecho y toda esa vainita que tú vives haciendo, tú dijiste que al colegio tú fuiste una venfalda. Claro. Cuéntame todo eso. ¿Cómo es la experiencia de una persona trans en la escuela? Bueno, ¿qué te digo? Mi experiencia fue normal, mucho bullying. A mí me echaban hasta piedra en la mochila. A mí me encanta, a mí me encanta que ella dice, mi experiencia fue normal, mucho bullying. No, eso no es normal. Es normal. Es normal. Es normal que tú vives en un país donde uno no ha aceptado. Y si tú estás viva hoy en día, me estás escuchando, es porque fue algo normal. ¿Entiendes? Ahora las que murieron no lo pueden decir. Yo sí. Fue algo normal. A mí me echaban piedra en la mochila. Me robaban los cuadernos para que yo no entregue la clase. Cuando yo tenía que exponer, siempre ponían un grupo primero que el mío. Yo siempre exponía sola. Yo nunca he sido dique de estar en grupo. Y no es que estoy antisocial, no. Lo que pasa es que yo siento que yo doy mucho. Yo doy mucho con demasiado y no me gusta que otro viva de mi talento, porque soy talentosa. Entonces, yo entregaba mi trabajo sola y de toda la escuela y mi posición y todo. Y la vez esa que yo fui a la escuela en falda fue para una presentación de carnaval por el día de la independencia. Entonces, tú sabes que ese día uno representa al personaje que uno quiere en la escuela. Había un hombre que estaba vestido de mamá tingó y era hombre. Entonces, la única foto que salió fue la de chica, permiso. Y ni así me di en el crédito tampoco. O sea, a la única que acabaron de vestir y cerraron la escuela y de todo, por una semana y pico. ¿En serio? Sí, la cerraron por eso, porque dijeron que eso no estaba permitido y llamaban la atención a la directora y le iban a votar y todo. Y yo tuve que ir personalmente. Que me acuerdo yo que fue Roberto Cabada que dio esa noticia. Tuve que ir al canal personalmente a pedir una excusa y todo y la tuvo que pedir él al final. Porque yo estaba, yo estaba en una representación, incluso yo no estudiaba en esa escuela, yo estaba en el Salome Ureña. Y de ahí me llamaban de la escuela de, esta que está por atrás del Palacio de Justicia. No te sabría decir el nombre, el nombre es el nombre. La, 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 de Estados Unidos. No sabes, se me olvida el nombre de esa escuela. Te digo, no estudiaba ahí. Y, y le expliqué que eso era mediante a un carnaval, que yo estaba ahí. De la presentación del 27 de febrero, que no era que yo iba a la escuela así. Porque yo iba a la escuela, yo era muy varoncito. Yo vestía muy varonil, me recortaba. Una lechecita, un menorcito bonito, delicado, claro. ¿Y Cabada qué te dijo ahí o qué tú le dijiste a él? Cuando tú le explicaste. Yo le expliqué, yo le expliqué, ellos pidieron disculpas. Ellos dijeron que ellos no vieron la foto completa porque había una foto completa. Pero tú sabes que en Facebook hay muchas páginas que acaban. ¿Qué de eso que viven? En Facebook, la cortaron la foto y la subieron así. Claro, para, claro, para hacer bulto. Para el avión. Y te terminaron pidiendo excusa a ti entonces en el programa. Y se calmaron con ese tema. Y entonces tú no volviste nomás nunca de que ahí vestido de mujer al colegio. No, porque ya yo hubiese terminado. Ok. Ya yo me hubiera graduado. Eso fue que me invitaron. En la escuela había un cocoró. Dije que chica, permiso. Chica, permiso para acá. Chica, permiso para allá. Y una, un chica de mi barrio me invitó. Me dijo, mira, hay una presentación en la escuela donde yo estudio tal día. Incluso yo me puse el uniforme de ella, fue. Ok, ok. Para que tú veas al nivel. Y tú me hablaste ahorita de que te ponían piedra en la mochila. ¿Cuál era la maldita necesidad? Ay, es que los cueros son fuertes, ¿verdad? Los cueros son fuertes. ¿Tú te llegaste a enterar de quién era? Claro, yo las desconocía todas. Y hoy en día yo las conozco. Ellas me siguen ahí en las redes. Y siempre están malas con mi rostro. Ay, chica, permiso, pues te ha cambiado Pili. Yo por dentro de mí. Claro, no pudieron conmigo ustedes. Vea, acá, ¿cómo es en tu barrio? ¿Cómo te tratan en tu barrio? Bueno, yo me crié en el barrio La Ciénaga. Aquí en el Distrito Nacional. Ok. Ahora resido en vivienda. Ok. Pero en La Ciénaga yo he sido muy apoyada. Ok, ok. A mí nunca me han hecho un auto de discriminación en el barrio donde yo me crié. La gente me apoya. Y siempre están conmigo. Me siguen en las redes. Cuando yo llego al barrio, eso fue que llegó, ya tú sabes. La gente trae a mi chica permiso. Y muy buena gente. Ajá. Nunca me han discriminado. Nunca me han rechazado. Ok. Porque yo tuve una... Cuando tú tienes una buena educación o cuando tu familia son personas respetadas en un lugar. Ajá. A ti, tú puedes ser lo que tú seas. Tú puedes ser cuero. Tú puedes ser drogadita. Tú puedes ser ladrón. Tú puedes ser gay. Pero si tu mamá, tu papá son personas respetadas. Personas pulcras, finas. Te van a llevar un respeto. Por respetar a tus padres, te van a respetar a ti también. Entonces, yo digo que por eso en el barrio a mí siempre me han tenido un respeto. Nunca me faltaron el respeto ni nada. Nunca me faltó.